Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy es sábado, el día está horrible y me estoy yendo al supermercado. Ahora en un rato va a venir Isabel a tomar un café a casa y tenemos que cocinar una torta porque mañana nos invitaron a cenar, entre comillas, a las 3 de la tarde. Es la cena, es tipo barra almuerzo tarde o merienda, pero bueno, vendría a ser nuestra cena. Voy a hacer una torta de chocolate con frutillas con relleno de chocolate también, súper chocolatosa. Entonces tengo que ir al super a comprar todo porque no tengo y además no tengo leche. Ay, está lloviendo posta, pensé que había parado. Qué triste, me voy a mojar. ¿Ves la lluecita? Qué triste. Ay, les quiero mostrar las flores que me compró Sebastián, que yo sé que les mostré en el vlog anterior, pero están re, pero re lindas. Y estoy subiendo un vlog también y ayer lo pasamos re bien y ese va a ser el plan. Así que vamos ya para el supermercado. Ahí están las flores, diganme que no están divinas, están divinas y estoy encantada. Y encima hay algunos pimpollitos que están cerrados, lo cual significa que eventualmente se van a abrir y van a durar más. Y sí, estoy re contenta con mis flores. Dicenme en algo a llover, que es tan triste cuando se larga el supermercado. Como tenés que salir de tu casa y está lloviendo, es tan triste. Y me hice el pelo en un rodete que me lo tendría que arreglar un poco porque es un desastre. Y vamos al supermercado. Llegaron los bodos de Pascua al supermercado. Ay, este es horrible. Pero sí, tenemos muchos bodos de Pascua. Uy, chicos, sale video de probando cosas de Pascua. Pascua, porque al parecer acá lo festejan fuerte en el sector de las tortas porque no pienso hacer ninguna torta casera. Así que creo que necesitamos acá. Este, el Betty Crocker de Bell Food Cake. Creo que estamos bien con esto. Lo perdí en Ceras. No sé dónde está Ceras. Ahí está Ceras. Pará, esta es mi capa. Pará, ¿esto te parece bien? Era esa o no? Otras, tenés Fudge Cake. Esa es Devil Food Cake, pero tenés Fudge Cake. O si no tenés Chocolate Brownie. O Chocolate Cupcake. O Confetti Fairy Cake Mix. Ay, esta se ve re bien. Confetti Fairy Cake Mix. Pará, y si no tenés la Chocolate Cake Mix. Fudge. Ahí es Fudge. Yo agarré esta, pero ahí hay otra. Al final, porque somos una mentira, vamos a comprar cupcakes hechos. Así que estamos viendo nuestras opciones. Ay, miren. Acá venden tortas también. Hechos. Que vamos a comprar estos porque se ven bastante bien. Y sale lo mismo que hacer la torta y está viniendo. Estoy poniendo la mesa porque está viniendo Isa ahora a tomar el té. Y ahí están las flores. Que no puedo parar de observarlas. Y después, acá, compramos. No sé si se ve ahí. En vez de hacer torta, compramos una torta que ya venía hecha. Y galletitas. Así que hicimos trampa. Pero bueno, ahí está la torta de chocolate que compramos. Y después, esto es de Salted Caramel o Caramelo. Y no sé. Cosas medio raras. Y estas son todas las porquerías que tengo acá en casa. Bueno, ya nos separamos. Isabel vino a tomar el té a casa. Y ya se fue para su casa. Y nosotros ahora estamos yendo a un lugar que se llama Chiquito. Que una vez pasamos por la puerta. Y yo siempre quise ir. Pero justo sea la casualidad que están los compañeros de Sebas del Trabajo. Y nos dijeron de ir. Y vamos a ir. Y vamos a juntarnos. Y ver qué onda. Y tengo un hambre. Que no sé ni idea el hambre que tengo. Y me comí una tostada. Da igual. No es que tomamos el té así. O sea, tomé dos tés pero no comí mucho. Y tengo un hambre. Y encima son las nueve. Y acá el señor Sebastián. Que está en lo correcto. Me está diciendo que tal vez ya no vendan comida. Que es lo normal acá. Porque acá cenan a las siete. Y se me hace buen la boca. Pero con suerte siguen vendiendo comida. Y si no, me voy al McDonald's. A las diez. Porque Caro tiene hambre. Y cuando Caro tiene hambre se pone mal humor. Y es lo peor que te puede pasar estar al lado mío cuando tengo hambre. Estoy chinchuda de mal humor. Y puedo llegar a comerte entero. Esto sonó muy mal. Muy pero muy mal. Pero bueno. Cuando te da besitos en verdad está desgustado. Qué malo. Mentira. Pero sí, tengo hambre. Así que mi misión ahora es conseguir comida. Llegamos a Chiquito. Tiene toda la pinta este lugar. Hola chicos, buenos días. Hoy es domingo. Son las once de la mañana. Y nos estamos juntando ahora con Anita a comer un brunch. Que vendría a ser brunch, breakfast, lunch. Desayuno, almuerzo. Es tipo, no es ni una cosa ni la otra. Creo que, no sé. Comí brunch dos veces en mi vida. Así que vamos a ver. Y estamos yendo a un lugar que se llama Sufol Kitchen. Que al parecer se come muy bien. Nunca. Vos fuiste a Sufol Kitchen, ¿no? ¿No? Ah, Sebastián tampoco fue. Y ayer salimos a comer. Era chiquito. Tenía tanta hambre que me olvidé de filmar la comida. Porque me estaba muriendo de hambre. Después fuimos a tomar unos tragos. Y después volvimos a casa. Nada interesante. Unos tragos de Coca Light. Unos tragos de Coca Light. Claro, yo tomé Coca Light. Los chicos tomaron cerveza. Y después, en un rato, tal vez vayamos a comprar una bicicleta. Porque la necesitamos. Y después tenemos una cena a las 3 de la tarde. Me olvidé de comentar eso. Tenemos una cena a las 3 de la tarde, ¿entienden? Cena, no almuerzo tarde. Eso es cena. Tuvimos de comer el brunch. Estuvo buenísimo. Me pedí huevos benedictos. Ex-Benedict. Ah. Estaban re, pero, re ricos. Y ahora volvimos a casa. El plan es... Nada. Yo tengo que subir video en un rato. Así que estoy terminando de poner todo bien. Y ahora nos vamos a ir con Sebas a ver las bicicletas. Y después nos vamos a cenar a las 3 de la tarde. No creo que vamos a cenar a las 3 de la tarde. Es muy gracioso. Es como un almuerzo igual. Ahí salió el sol. Hoy hay sol. Me voy a decir que hoy hay sol. Que es un placer. Y nada. La pasamos re bien con Anita y con Tom. Me cae en la risa con Tom. Es un genio. Y Anita también. Y sí. Estuvo re lindo el brunch. Ya le dije a Sebas que hay que volver a ese lugar. Porque realmente me gustó. Y Sebas se pidió porridge. Que porridge es como avena. ¿Es avena? O el porridge es algo... Es avena, ¿no? Es avena con leche cocinada. Así. Avena, cocinada. Que me pareció re aburrido. Que se haya pedido porridge. Pero él estaba re contento con su porridge. Y le re gustó. Así de re bien. Acá en casa. Tranquilos. Yo sigo con mis anteojos. Acá en casa. No sé por qué todavía no me los saqué. ¿Por qué? Siempre se me engancha... Ah, no se me engancha con el pelo. Siempre se me engancha con el pelo. Me encanta. Me siento Kim Kardashian con estos anteojos. Me siento tipo... No sé, me tengo que comprar otro par. Tal vez me pida otro por Aliexpress. Y tengo que aprovechar también y comprarme fundas para el celular. Porque se supone que mañana me llega el celular y no voy a tener fundas. Y no lo puedo romper. No me puedo dar el lujo de romper el celular. Así que voy a ver si puedo conseguir fundas también por Aliexpress. Lo que pasa cuando te decidís a venir a comprar una bicicleta y que te das cuenta que está cerrado. Venir otro día. Qué triste. Venir un sábado o si no un día en la semana. Y... Y bueno, vamos a lo del compañero de Sebas a cenar a las 3 de la tarde. A las 2 y media. Tengo los huevos todavía por acá. Eso suenó re mal también. Tengo los huevos benedictos que comí todavía por acá. Porque todavía no los digerí. Pero... Ay... El día está horrible. ¿Vieron que les dije que había salido el sol? Bueno, ya se fue el sol. Estuvo lloviendo. Como siempre. Hola chicos, buenos días. Era para terminar el vlog de ayer. Les juro. Ayer terminamos. Vieron que fuimos a los de estos amigos de Sebas. Que efectivamente terminamos almorzando cena. Para ellos era la cena. Que yo no lo podía creer. Pero bueno. Para nosotros fue un almuerzo. Pero terminamos cenando a las 3 y media de la tarde. Y encima nos quedamos con ellos porque tenían que hacer cosas del trabajo con Sebas hasta la 1 de la mañana. Y en serio no comieron más nada. Nada de nada. Así que llegamos acá con Sebas muertos de sueño. Y encima cagados de hambre. Y nos pusimos a dormir. Nos fuimos a dormir. Tipo así como llegamos. Y chicos. Acaba de llegar un paquete. Y creo que es mi celular. Esperen. Lo voy a mostrar. Mi cámara se está quedando sin batería. Así que esto lo voy a abrir en otro video. Pero me acaba de llegar esto. Y creo que esto es mi celular. Así que vengan al vlog de mañana. Para ver si me llegó el celular. Tal vez es otra cosa. Se imaginan que sea otra cosa. Y mi emoción. Bueno. Chau. Me despido por el día de hoy. Gracias por ver los vlogs. Y nos vemos en el próximo vlog. Mua.